muy buenas a todos aquí david petit hoy voy a hacer el team tanques vale ya os lo avisé en el último vídeo de teams que os dije que estaba pensando hacer un team tanques vale básicamente para mí un team tanques son los pokémons con más vida vale y que van bastante bien para defender y que molestan muchísimo cuando defienden y son los que voy a utilizar ahora para atacar este gimnasio vale la pras para mí junto con snorlax son de los mejores vale tienen muchísima vida y molestan muchísimo chance y que es el que tiene más vida de todos wickly tooth creo que es el segundo o tercero ahora no estoy seguro creo que el segundo con más vida también vale clefable y vaporion que también tiene más de 200 de vida vale son pokémons que molestan muchísimo cuando defienden y que para atacar no va nada mal vale vamos a pegarle al gimnasio me he puesto al lapras el primero porque vienen dos executors al principio vale así que esos ataques de tipo hielo me vienen ideales vamos a esquivar un poquito vale y le pegamos a saco a ese executor milapras tiene bajo gélido y rayo hielo vale bajo gélido es el mejor de todos y rayo hielo ya no es el mejor sería ventisca pero aún así va a ir muy bien vale aquí me he comido yo el psíquico muy mal david vale otro rayo hielo vamos y otro psíquico que me he comido madre mía estoy esquivando fatal estoy esquivando fatal a ver viene otro executor tengo que esquivar mejor con este esquivamos los dos primeros y se va a comer mis dos rayos hielos vamos rayo hielo vale otro rayo hielo más vale perfecto y ahora tengo que estar atento a los especiales que pueda tener vamos 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 le voy a tirar el rayo hielo antes de que me mate no no me da tiempo sale chance y vamos allá con chance y con su destructor esquivamos ese psíquico perfecto y vamos a saco con el chance y a ver otro psíquico que hay que esquivar vale esquivado perfecto seguimos pegándole vale vamos 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 chance y vamos chance que te lo cargas vamos chance y que tú puedes y ahí está perfecto madre mía qué divertido que es luchar con un snorlax no me voy a poder cargarme el snorlax con el chance y básicamente porque porque no me daría tiempo vale no porque no pudiese cargarme lo es posible que sí pero no me quisimos encargarte los pokémons con el chance y vale porque tiene muy poquito ataque así que nada sacamos al wickly tooth y a ver si así nos lo cargamos vamos 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 uff tiene hiper rayo he esquivado perfecto madre mía ahora sí que estoy escribiendo bien cara antonia otra cara antonia más sería mejor si tuviese hiper rayo mi wickly tooth vale pero aún así cara antonia va bastante bien ya que como es tipo hada le suma el staff vale seguimos madre mía que bien que va al wickly tooth ya os lo he dicho que va muy bien en todos los de este equipo los del equipo tanque son pokémons que van genial vale para defender ya son brutales molestan muchísimo lo esquivado me lo va a devolver y vamos a luchar con un pokémon invisible para variar para que no sea invisible voy a cambiar de pokémon vale y así pues lo podemos recuperar si no no me dejaría casi atacar así que nada vamos a rematar a ese snorlax con el mío vale ahora viene flareon con lo cual el snorlax ya me viene bastante bien le vamos a tirar los golpe cuerpos ahí está golpe cuerpo otro golpe cuerpo más vamos 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 vale hay que esquivar el lanzallamas perfecto esquivado golpe cuerpo madre mía me encanta el snorlax este equipo me está encantando es súper divertido chicos o sea lo recomiendo que lo utilicéis vale no es el mejor equipo del mundo obviamente pero es muy divertido es muy divertido eso está asegurado me cargo el flareon a ver qué sale ahora un vaporion pues voy a dejar al snorlax a ver esquivamos un poquito los dos primeros y seguimos a saco vamos snorlax es una máquina mi snorlax chicos lengüetazo golpe cuerpos aquí a saco vamos seguimos a tope a ver qué especial tiene ese vaporion yo creo que va a tener hidrobomba porque está tardando mucho en utilizarlo efectivamente esquivado el hidrobomba vamos vamos snorlax que te cargas al vaporion golpe cuerpo golpe cuerpo otra vez vamos ahí está vamos 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 que nos lo cargamos golpe cuerpo no creo que tarde estaba tirando estaba tirando el golpe cuerpo y no me ha dado tiempo a esquivar qué lástima bueno nos queda chance y con chance y podremos rematar a ese vaporion sin ningún problema vamos 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 chance y madre mía vaya máquina que está hecho el chance y a ver a ver a ver hay que estar atento al hidrobomba yo creo que nos lo vamos a cargar antes ya casi está ya casi está ya casi está y ahí está chance y cargándose al vaporion vale ahora viene giardos esquivamos un poquito y vamos con el chance un rato y si vemos que no me da tiempo pues ya cambiaré de pokemon guau qué poquito le hago con brillo mágico es mejor ir con el destructor a saco que no con el brillo mágico a ver a ver a ver vamos chance y vamos chance y voy a intentar quitarle la mitad de vida ese giardos con mi chance y vale y después ya cambiaré de pokemon porque no creo que me dé tiempo a cargarme lo sino a ver a ver a ver un poquito más vale 60 segundos vamos a cambiar al vaporion y así nos lo cargamos a tiempo vamos vaporion esquivado hidrobomba vamos perfecto la verdad que este gimnasio tampoco es que sea muy flojo y el último es un dragon hay de 3300 vale o sea está muy chetado hay que ir con mucho cuidado esquivado perfecto acabamos con el giardos efectivamente y ya viene ese dragonite le voy a tirar un hidrobomba y voy a cambiar al clefable ya que tiene ataques de de tipo hada vale tiene destructor y tiene fuerza lunar vale fuerza lunar vamos lo malo es que tiene alada cero ese dragonite y es súper eficaz también contra mi pokemon vale esquivado perfecto vamos seguimos fuerza lunar vale 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 estamos a la par estamos a la par uff uff que me gana uff que me gana hay que esquivar eso sí o sí estoy esquivando el básico y al final me ha ganado pero por los pelos por los pelos me ha ganado el dragonite y a ver es que me saca muchísimo poder de combate me sacaba muchísimo poder de combate gimnasio a nivel 5 y nada ahora le volveremos a pegar bueno ya está el equipo hecho otra vez me he puesto a mi snorlax para luchar contra el otro snorlax vale vamos a tener snorlax versus snorlax a ver qué pasa esquivamos aquí un poquito y vamos a saco con el lengüetazo y el golpe cuerpo vamos 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 a fondo mi snorlax vale golpe cuerpo otro golpe cuerpo más perfecto vamos bien no sé qué especial tenía este snorlax ya no me acuerdo chicos creo que tenía hiper rayo efectivamente hay que esquivar ay no lo he esquivado no lo he esquivado he tirado hacia el lado pero en lugar de eso ha atacado bueno no pasa nada son cosas que pasan seguimos estando bastante igualados así que vamos a darle caña igualmente vamos golpe cuerpo otro golpe cuerpo vamos 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 a fondo a fondo ya está menos de la mitad vamos tengo que estar atento al hiper rayo esta vez vale ahí viene esquivo 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 y me lo he vuelto a comer madre mía no 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 lo he esquivado lo he esquivado vale 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 golpe cuerpo golpe cuerpo tira al otro también perfecto ya casi está ese snorlax ya es nuestro vamos golpe cuerpo otra vez vamos snorlax madre mía es que no caen nunca los snorlax no caen nunca chicos casi se me acaba el tiempo madre mía 20 segundos me quedaban vale sale flareon seguiremos con el snorlax hasta que caiga vamos a por ese flareon lengüetazo a saco golpe cuerpo otro golpe cuerpo más me voy a comer ese lanza llamas porque estaba haciendo los golpes cuerpo otro especial más ya casi casi nos cargamos al flareon por poquito eh y va a salir el chance para rematar a ese flareon vale el chance si que va bien contra pokémons con poquita vida como flareon vale pues se los puede cargar bastante bien vamos 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 que es tuyo vamos que es tuyo y ya está nos cargamos ese flareon ahora va a salir un vaporeon así que habrá que cambiar de pokémon porque si no vamos a tardar un montón vale sacamos al wigglytuff que va muy bien con ese destructor vale que para el que no lo sepa destructor es el ataque básico con más daño por segundo vale con más dps es obviamente en los pokémons de tipo normal vale vale he esquivado el hidrobomba me va a sumar la vida perfecto le tiramos los carantoñas vale le tiro uno le tiro el otro vamos que nos cargamos ese vaporeon vamos wigglytuff que tu puedes la verdad es que el destructor es una pasada va muy pero que muy bien ah me he comido el hidrobomba me he comido el hidrobomba ahí he estado muy mal yo he estado muy mal ahí vamos con el destructor ahora por el vaporeon no le voy a tirar el fuerza lunar porque ya me lo voy a cargar igualmente y me lo guardo vale a ver que sale ahora sale el giara 2 hay que esquivar un poquito tiramos el fuerza lunar perfecto y vamos con el destructor a saco hay que esquivar esto vale esquivado tiramos el fuerza lunar una vez más madre mía me encanta el clefable me encanta esquivamos perfecto madre mía se lo está fundiendo chicos se está fundiendo el clefable el giara 2 como quiere eso si estoy esquivando bien también hay que tenerlo en cuenta que estoy esquivando todos los ataques del giara 2 a la perfección y tumbamos al giara 2 y creo que venía ya ese último dragonite efectivamente vamos a ver si consigo quitarle al menos la mitad de vida vamos fuerza lunar madre mía ese ala de acero como duele ese ala de acero hace muchísimo daño vamos con el chansi ahora madre mía vamos vamos chansi vamos chansi voy a probar hacerle un brillo mágico ya que es súper eficaz no le quito mucho es mejor ir con el destructor se me va a acabar el tiempo si sigo con el chansi pero le estoy quitando ya la mitad de vida madre mía vamos a seguir un rato más va a ver que pasa vamos a seguir a ver que pasa por qué no madre mía el chansi que le está aguantando a ese dragonite de 3300 madre mía brutal brutal chicos brutal me va a matar el chansi no importa se ha cargado medio dragonite el chansi el solito medio dragonite madre mía lo rematamos con el rayo hielo del lapras y ahí está va a caer ese dragonite gimnasio que cae a nivel 4 justito ya tenemos el gimnasio a nivel 1 vale solo nos queda ese dragonite así que vamos a acabar ya con el gimnasio a ver si me lo puedo cargar con el clefeyball vale yo creo que sí eso sí voy a tener que esquivar muy bien los primeros ataques vale de momento vamos bien vale seguimos vamos 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 clefeyball vale esos garra dragón los tengo que intentar esquivar si no no voy a poder llegar al final vale vamos bien me lo he vuelto a comer me lo he vuelto a comer vale tiro en fuerza lunar no voy a poder cargarme ese dragonite está muy tocho 3300 estaba muy brutal y no he esquivado muy bien vale eso sí lo voy a rematar con el lapras vamos lapritas rayo hielo perfecto y un rayo hielo más y va a caer vamos 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 y ahí efectivamente cae ese dragonite perfecto gimnasio sin equipo y ahora vamos a poner nosotros un pokemito vale como hemos hecho equipo de tanques lo que voy a hacer es poner a ver a ver a ver voy a poner a chancey claro que sí ahí está chancey chancey en el gimnasio perfecto y nada espero que os haya gustado este equipo utilizando tanques vale ha sido bastante divertido la verdad vale obviamente no es el mejor equipo pero nos hemos podido cargar este gimnasio nivel 7 que tenía pokemons bastante buenos vale así que ha estado genial y nada ponerme en comentarios el siguiente equipo el siguiente team que queréis que utilice vale y nos lo volveremos a pasar genial y nada si os ha gustado el vídeo apoyarlo con un like bien fuerte un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video